La trova de hoy la dijo una mujer, Lamparita, la que es para muchos la mejor trovadora de todos los tiempos y la dijo en plena final del festival del Centro Comercial Monterrey en el año 2000 en plena final, estaban ya en la ronda del diablo y le dijo esta trova a frijoles para empezar una tanda que lo iba a definir todo, esto es una clase magistral de cómo empezar una tanda pegando duro, porque el que pega primero, pega dos veces y le tocó con frijoles, para que quede más completo, venga yo le pico coles Si a usted le gusta la trova, por favor antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse